Desde Santiago de Chile visita este momento comentario Evelyn Iturra, amiga silenciosa a través de YouKnow. Un relato suyo quiero compartir con vosotros hoy. Gracias, Evelyn, por permitírmelo. La casa embrujada de Evelyn Iturra Todo empezó cuando nos mudamos a una casa en Estados Unidos. Mis padres compraron esta casa en un precio muy bajo. Apenas llegamos la gente nos miraba raro. Era una casa muy grande, con un enorme espacio. Tenía segundo piso con varias habitaciones. Comimos algo y nos pusimos manos a la obra. Nos pasó el día volando. Llegando a las nueve de la noche mi madre se puso a cocinar una sopa de esas que a mí me gustan. Terminamos de cenar y nos fuimos a acostar. Ya es una noche muy silenciosa, pero se escuchó cerrar una puerta muy fuerte. Pensé que era mi padre, así que no le tomé importancia. Amaneció. Nos levantamos a tomar desayuno y seguimos ordenando nuestras cosas. Papá fue a comprar comida al mercado. Así que me quedé con mi madre en casa. Estábamos ordenando y mi madre se fijó de una mancha verde en la pared de la sala de estar. Esa mancha no estaba anoche. Era muy extraño. No le tomó más importancia, así que pintó la pared. Mi papá llegó a la casa y lo escuché conversar con mi madre. Escuché a mi papá decirle a mi madre que la gente del mercado le comentó sobre un acontecimiento de esa casa, un asesinato, y que por eso la casa estaba en un precio muy bajo, que la gente no duraba viviendo aquí ni un mes. Las personas salen huyendo despavoridos por ruidos, fantasmas, etcétera. Me quedé pensando toda la tarde lo que dijo mi padre. Llegando la noche ya tenía miedo. Mis padres no tienen ni idea que yo escuché lo que ellos conversaban. Nos fuimos a acostar. Tenía miedo. Quería quedarme sola en mi habitación. Estaba por quedarme dormida y sentí un ruido afuera de mi habitación. Me levanté a ver pensando que era mi papá, pero no había nadie. Vi a alguien bajando las escaleras y lo seguí pensando que era mi padre que bajó a comer algo. Bajé por las escaleras y estaban las luces apagadas. Prendí la luz de la cocina y saqué un pesado de queque y un vaso de jugo. Estaba comiendo de lo más bien cuando las luces parpadearon. Me puse a pensar qué raro. ¿Quién era quien bajó las escaleras si no era mi padre? Me dio miedo. De repente se cerró la puerta sola. Traté de abrirla y no podía. Por fin la abrí. Corrí hacia mis padres. Ellos dormían. Me preguntaron lo que me pasaba y les conté. Me quedé a dormir con ellos. Pasaron las semanas y hasta mis padres habían presenciado cosas raras en la casa. Mi madre vio una nube de moscas pasar y salió corriendo al patio. Mi padre también vio a ese hombre que yo y bajar las escaleras. También vimos ventanas abrirse y cerrarse solas. A mi padre le hablaron al oído. Ya no soportamos más así que mis padres tomaron la decisión de abandonar esa casa, irse lejos. Solo duramos 28 días viviendo en esa casa. Nos fuimos para no volver jamás. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.